Hola alumnos de Segundo FP Básica del Instituto Avellaneda. Algunos alumnos, dos o tres, me habéis preguntado si os iba a mandar prácticas para las vacaciones de Semana Santa. Pues no, no os voy a mandar prácticas. Y todo eso os lo cuento aquí en el aula virtual. Vale, os he creado este enlace. Aquí os cuento que no os voy a mandar prácticas, pero sí que os aviso de que cuando volvamos de las vacaciones virtuales metiditos en casa, pues os voy a mandar unas prácticas que tienen que ver con una documentación de Cisco que os voy a poner enlazado aquí. Entonces si pincháis aquí en este enlace se os va a abrir otra ventana. Esta otra ventana se os va a abrir y aquí dentro vais a tener esto. Vale, vais a tener esto de aquí que es el curso CCNA de Cisco, en concreto solo el primero de los módulos. Del CCNA 1, o sea, el 1 significa el primer módulo del currículum de Cisco versión 6 del CCNA, que se llama ese módulo Introducción a las Redes. Dentro de Introducción a las Redes, que es el primero de los cuatro módulos del CCNA de Cisco, de la versión 6, tenéis aquí capítulo 0, 1, hasta capítulo 11. En total tenéis aquí 12 capítulos. No tenéis que leer ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 7, ni el 9, ni el 10. Solamente tenéis que entrar en el 11. Y cuando entéis en el 11, esto ya sí que son todos los subpuntos que hay dentro del capítulo 11. Y dentro de la sección 11.0 hay un subpunto nada más. Y aquí hay dos, pero si me estáis aquí, tenéis esos tres subpuntos y dentro de cada uno tiene sus subpuntos. O sea que no es una cosa pequeña, pero tampoco es una cosa accesible a la manera larga. Es solo un capítulo, pero tiene muchos puntos dentro. Pero también fijaros que vais a tener muchas imágenes y más actividades muy entretenidas y muy buenas para aprender. Tenéis aquí un montón. Hasta el resumen que tenéis aquí. Una manera de entrar es, pues, os vais al primero de todos. Entréis aquí, entras en el primero de todos. Y en vez de teniendo que ir todo el rato, si todavía tenéis instalado Adobe Flash Player en el navegador, lo tenéis que instalar. Porque si no, no os va a funcionar. En total, yo en mi caso, estoy con el Firebox, permito que ejecute Adobe Flash Player. Y bueno, pues, aquí me da la opción de ir siguiendo hacia adelante. Entonces aquí me va diciendo, esto es en el capítulo 11, subsección, punto 0. Dentro de la 0 estás en la 0,1. Y dentro de la 0,1 estás en la 0,1. Pues aquí podéis ir leyendo, aquí os aparecen cosas. A veces nos aparecen imágenes y otras veces nos aparecerán actividades. Al principio serán sobre todo imágenes, pero luego a ver si encontramos alguna actividad por ahí. Aquí tenéis una actividad. Bueno, simplemente aquí vais pinchando, por ejemplo, fijaros. Y os va marcando que equipos de estas dos redes van a pertenecer a un departamento. Por ejemplo, al grupo de servidores va a haber dos equipos en la oficina esta y dos equipos en la oficina oeste. Al grupo de recursos humanos va a haber un equipo en la oficina esta y un equipo en la oeste. Lo vais leyendo, todo esto. El objetivo al final es hacer un par de prácticas que van a tener que ver con este capítulo. A ver si aparece alguna actividad aquí a la izquierda que será interesante. Siempre es leer esto y a la izquierda va a haber cosas gráficas que os van a ayudar en un cierto modo o incluso a ejercicios interactivos. Ya vamos por la subsección 2, dentro de la 2, 1. Aquí, por ejemplo, si pincháis en cada uno de los mases, pues, ¿qué va pasando? Que os va dando información sobre esto. Aquí sí que hay un ejercicio, ¿vale? Instrucciones. Lea las situaciones de amenaza y vulnerabilidades de seguridad. Arrastre a la situación el tipo de amenaza de seguridad que corresponda. Yo no me lo he leído. A ver si con lo que yo sé de mi vida, de lo que he hecho en mi vida, pues, a ver si la averiguo, ¿vale? A ver, alterar registros de datos. ¿Qué es? Un robo de información, un robo de identidad, interrupción del servicio o pérdida manipulación de datos. Por esto, tengo que pintar que es esto. Enviar virus para reformatear un disco duro. Pues aquí el objetivo es estropear la máquina, pues, interrupción del servicio. Impedir que los usuarios legales accedan a servicios de datos. Pues probablemente robo de identidad, porque si el usuario legal no puede acceder, está accediendo a un usuario legal en vez de tú, probablemente. Robar información de una investigación científica, pues aquí. Robar de base de datos de un usuario de una empresa, pues ahí. Hacer una compra, unas compras sindicales en línea. Pues esto es alterar en robo de identidad y se hacen pasar por ti para comprar. Hacerse pasar por otra persona para obtener un crédito. Pues esa mira, esta ya no va a ser aquí. Esto la vamos a dejar aquí. Esto es la que esté clarísimo. Hacerse pasar por otra persona para obtener un crédito. Eso va ahí. Sobrecarga de una red para que el usuario no pueda ingresar. Interrupción del servicio. Nos queda una de pérdida de manipulación de datos y una de robo de identidad. Manipulación de datos. Robo de identidad. Pues bueno, me voy a decantar por esto. Verificar. Y he tenido unos cuantos fallos. Pues bueno, si eso te deja corregirlo, ya está. Y puedes repetirlo hasta que lo tengas todo bien. ¿Vale? Aquí por ejemplo tenéis como una especie de vídeo. Podéis ir dando aquí el play y os va avanzando el vídeo. Os va diciendo que va pasando. Una simulación que con estas cosas se aprende un montón. Aquí leéis primero esto y luego al hacer esto ya comprendéis todo. Bueno, pues así con todo. Son muchos puntos. ¿Vale? O sea, son muchos subpuntitos. Porque claro, dentro del capítulo hay un primer nivel, un segundo nivel y hasta un tercer nivel de puntos. O sea, aquí hay otro vídeo. Igual. Os leéis que es un ataque de reconocimiento. Y aquí os voy a poner un ejemplo de ataque de reconocimiento. ¿Vale? Desde este equipo a estos. Y por eso. Si tenéis tiempo de entre Semana Santa, que os vais a aburrir mucho. Yo os recomiendo que todos los días un poquito. Me estoy aburriendo. Voy a leer un poco. Que seguro que le saco provecho al tiempo. ¿Vale? De estar tumbado en la tele viendo la tele porque no sé qué hacer nada. O en vez de estar navegando por internet con el móvil o mirando la red social porque estoy aburrido y no sé qué hacer. ¿Vale? Pues dejar un ratillo cada día y os garantiréis enseguida que vais a tener 11 días de vacaciones. Y mañana, que todavía es día lectivo, ya podéis si queréis empezar a leer esto. ¿Vale? Venga. Que no se os haga muy duro estos días de vacaciones internados en casa porque luego nos van a quedar seguramente más días de clase pero internados en casa. Ya lo veréis. Yo estoy casi seguro. Venga. Hasta luego. Y ya está